En los países donde hay estado de bienestar, hay seguridad desde que se nace hasta que se mueve. Ese es el ideal que tenemos. Seguridad desde la cuna hasta la tumba. Por eso estamos avanzando en lo de la seguridad social, el programa de salud. Que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas, de manera gratuita. Que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica para atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal. Ayer estaba yo pensando, que hablaban de las medicinas, ya llevamos abasto de más del 90% en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar. Ya para darle una salida definitiva al desabasto, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén, con todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos. Y lo vamos a hacer. ¿Me canso, canso? ¿Cuánto nos puede significar eso? Ayer lo estaba yo pensando. Y lo voy a plantear a los del sector de salud. Y eso es para que sí, en un avión, o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, 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 todo. Hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo.